¿Sí? Inventada por este señor, llamado Wilhelm Fliss, y la tarea de ustedes es descubrir quién es este señor. Muy bien, es el joven Sigmund. ¿Ven la cara de Sigmundito de Tiene? En grandes amigos estos, ¿eh? Fliss era un chanta, absolutamente chanta, era un torrino laringólogo que a todo el mundo lo operaba en las células genitales de la nariz. A Freud lo operó tres veces. E inventó, y digo inventar porque Posta inventó esta idea de que hay ritmos exactos de 21, 28 y 33 días. Con lo cual uno puede saber si le tiene que cazar, si tiene que mudarse, si tiene que dar un examen, de acuerdo a cómo va su biorritmo. Hay un montón de chantadas al respecto, no voy a entrar en detalle, pero es muy fácil demolarlo. Por supuesto en mi laboratorio con la Módica Suma podemos hacer los biorritmos y es una de las fuentes de ingreso del laboratorio. Pero una vez dicho eso, si uno quiere considerar seriamente a la cronobiología, ¿qué va a hacer? Bueno, va a buscar libros serios de cronobiología. Y fíjense dónde están esos libros serios. Este que está acá es un libro serio, un francés que se llama Alain Reymar, los biorritmos biológicos. En una librería de Buenos Aires, fíjense dónde estamos, donde son nuestros vecinos. El olor beberá, una planta milagrosa, la astrología predictiva, el kivalio, no se sabe el que es, un gran cronobiólogo, un coche Guevara, y el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Ahí estamos los cronobiólogos en el imaginario de los libreros. Espero que al día nos pongan, no sé, jardinería, deporte, algo un poquito más serio. Sin embargo, es una ciencia seria y tengo pruebas al respecto. Hace unos años, la revista SAIS cumplió 125 años, unos cuantos años, ahora hace ocho años más o menos. Hizo un gran número de lo que eran las 125 preguntas más importantes, no contestadas de la ciencia. Una de esas preguntas es justamente dónde salen los ritmos circadianos, cómo se sincronizan. No sé ustedes, la preguntita de la cual están trabajando están entre las 125 preguntas de SAIS, esas son preguntas de ustedes, pero estaba efectivamente esta pregunta, porque en este momento está explotando la idea de entender ese reloj, y vamos a eso, vamos a entender ese reloj. A ver de qué se trata. Primera gran generalización de ese reloj, está en todos lados. Ustedes pueden medir un reloj en ustedes, ahora están despiertos, dentro de un rato van a estar dormidos, su temperatura sube y baja, en sus órganos, en sus células, en sus moléculas, a relojes químicos incluso, y también lo pueden medir a un nivel supraindividuo. Las poblaciones también tienen ritmos diarios. Una población va a variar de acuerdo a un montón de cosas que tienen que ver con el ambiente. Primera gran caracterización, los ritmos están en todo nivel de organización. Segunda, todo bicho, todo organismo que ustedes midan va a tener ritmos. Si no lo tiene, estudienlo, porque va a ser mucho más interesante. A un bicho que no vivan un día, una bacteria, no vive un día, una colonia sí, y la colonia de bacterias tiene ritmos diarios. A un bicho que esté en el fondo del mar, en el fondo de una cueva, tiene ritmos diarios aunque no pase nada ahí. Algo seguramente pase, puede haber migraciones verticales de plantón, por ejemplo, que lleguen hasta el fondo, puede ser que haya algún predador que entre a la cueva y cambie a alguna variable, posiblemente la amplitud de esos ritmos va a ser muy baja. Pero va a haber ritmos en todos lados. Entonces estas son caracterizaciones importantes como para meternos un poco de lleno de los ritmos. ¿Y qué se estudia? Se estudia de todo. Voy a pasar muy rápido esto. Bacterias, hongos, se siguen estudiando plantas. De hecho, a la didopsis es un gran modelo de ritmos biológicos y hay en Argentina investigadores muy especialistas en la didopsis. Por supuesto, se estudia losófila, por supuesto, se estudian roedores, se estudian humanos, etc. Vamos a pasar esto más rápido. Dentro de los modelos mamíferos que se usan durante mucho tiempo se usó el hámster. Y acá, como ven, un enormísimo hámster de 75 kilos mata a los perros y al ganado. Y este señor está muy triste porque el hámster le comió a su perro. No tenemos ese tipo de mutantes, pero efectivamente durante mucho tiempo usamos hámsters. ¿Ustedes tuvieron hámster? ¿Qué les encanta hacer a los hámsters? ¿Qué les fascina? Andar en la rueda. De hecho, pueden hacer un laberinto que la recompensa sea en la rueda. El bicho se sube y le da me estoy escapando, me estoy escapando, no voy a jugar, no voy a jugar. Eso es un poco lo que está pensando el bicho, se rasca. Le encanta al hámster andando en la rueda. Son atletas, andan kilómetros por noche. Por otro lado, si tuvieron hámster y no hace dictamen la rueda, van a escucharlo durante toda la noche empezando más o menos a la misma hora porque son recontra precisos. Durante mucho tiempo, insisto, el hámster fue el modelo en mamíferos para estudiar estos ritmos. ¿Y qué se estudiaba? Por ejemplo, temperatura. Durante mucho tiempo acá pueden ver ritmo de temperatura corporal como un sensor interperitoneal, sube, baja, sube, baja muy predeciblemente. O bien, como les decía hace un rato, la actividad locomotora en rueda. Cada vez que el bicho da una vuelta, se marca sobre un papel o sobre lo de la computadora, exactamente lo mismo y no puede saber cuando el bicho está activo, inactivo, activo, inactivo o bien directamente en este formato en el cual tiene días sucesivos de un experimento en función de la hora del día y no puede ver que todos los días el bicho acá se está despertando un poquito más tarde. Teniendo en cuenta eso, podemos ahora esquematizar la cronobiología y esta por ahí es la definición de la cronobiología que es la única que voy a dar después me meto más con experimentos. Sabemos que hay ritmos, ritmo de actividad-reposo, ritmo de temperatura, ritmo de no ser escante. Sabemos que tienen que ver con el mundo y al mundo en la carga lo llamamos Zeitgeber, dador de tiempo. Pero sabemos también, recuerden el experimento de Mayrán, que si eliminamos el dador de tiempo los ritmos se mantienen. Ergo, postulamos que hay algo en medio del tiempo y lo llamamos un reloj. Esto, señores, es la cronobiología. Tres cajitas y dos brechas. Una cajita de un sincronizador que ponen un reloj que le dice al cuerpo que ahora es. Y si esto es la cronobiología, las preguntas obvias de la cronobiología son cómo un reloj. ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo que se pone en hora? ¿El mundo le dice algo a ese reloj? ¿Y cómo que ese reloj le dice algo al cuerpo? Esas son las preguntas de todos los días de la cronobiología. ¿Cómo se comunica con el mundo el reloj? ¿Cómo se comunica con el cuerpo? ¿Y cómo funciona? Cuando yo empecé a trabajar en esto todavía no estaba del todo resuelta la pregunta entre si el reloj era endógeno o exógeno. Esa es una pregunta difícil. Es una pregunta realmente difícil de responder experimentalmente y se los quiero mostrar. Eso, así. Este señor viene con su moto y le pregunta a un campesino que está muy ocupado ¿qué hora es? Y el tipo dice le toca las partes a su burra y le dice son las diez y media. Esto no le cree mucho. Pero está seguro, está seguro. Y el otro repite la operación básicamente y le dice son las diez y media. ¿Qué te dije? Bueno, sí, un poco increíble el señor pero pone en hora a su reloj. Gracias. Se va a hacer lo que tiene que hacer. Y al ratito vuelve y ahora va a querer comprobar la eficacia del método campesinil para medir el tiempo. Entonces de nuevo vuelve y le dice buenas como ven el campesino sigue tan ocupado como antes y le dice a ver, quiero ver si mi reloj anda bien. ¿Me decís de nuevo qué hora es? Otra vez le dice bueno, a ver, bueno, sí, ahora son las cinco y cuarto de la tarde. Y esto no lo puede creer, pero pará, son las cinco y cuarto justo, justo. Eh, ¿qué le vamos a hacer? No, no, ¿qué le vamos a hacer? No, me tenés que decir cómo lo hacés. Que ahora demuestra el señor su método que es que del otro lado de la burra está la torre de la iglesia. Es la que muestra el reloj. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque cuando hacemos un experimento para demostrar que el reloj es endógeno o no, nos podemos confundir muy fácilmente. Uno, por ejemplo, tiene a sus animales en oscuridad constante y dice, ya está. Si hay un ritmo es que hay un reloj. Y por ahí no. ¿Qué pasa si el bioterio lo limpian todos los días a la misma hora? O les cambian las jaulas a la misma hora. O se prende el aire acondicionado. No es fácil discriminar entre endógeno y exógeno. Y a mí me preocupaba mucho esa pregunta hace muchísimos años cuando empecé a enamorar en esto. Y dije, para, ¿para qué tener un reloj adentro? Evolutivamente, ¿para qué sirve? Si el mundo nos dice qué hora es. Uno mira por la ventana y sabe dónde está el sol. Ve más o menos la temperatura, etc. Y sabe qué hora es. ¿Será que en algún lugar el mundo no nos dice qué hora es y vale la pena tener un reloj? Y encontré ese lugar acá, en Antártida. ¿Por qué en Antártida? Porque en algún momento del año no se apaga la luz. En otro momento del año no se prende la luz. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer una campaña unos cuantos meses en una isla de Moruganga llamada Isla Media Luna, acá en las Islas Shetland, ¿sí? Por acá. En una base mixta entre el Instituto Antártico y la Armada, entonces, nada, podríamos estudiar bichos autóctonos, los copecos que estaban por ahí, aves, etc. Podíamos estudiar el personal de la Armada y entre estas opciones optamos por lo más humano que resultaban ser estos muchachos que no nos despertaban con la marcha de San Lorenzo a las seis y media de la mañana todos los días. Es un momento en el cual el mundo no cambia y no les dice absolutamente nada de qué hora es o en un montón de cosas. Sea por decir esta variable, esta es una variable de forrajeo tipo Haffi Fit, que va la mamá a buscar comida, vuelve y después va el papá. Los bichos saben que a una hora tienen que hacer algo, a otra hora tienen que hacer otra cosa. Y nadie les dice qué hora es porque el mundo en Antártida no cambia. Por lo tanto, sí, hay un reloj adentro, vamos a buscarlo. Pero el asunto es dónde está. Ustedes muchos ya saben dónde está. Pero la aventura de buscar el reloj es una de las aventuras más fascinantes de la neurociencia. Es uno de los pocos ejemplos de neurociencia de localizacionismo extremo. O sea que un pedacito de cerebro tiene una y solo una función y esa función no está en otro lado. Y esa búsqueda fue fascinante. No estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de los años 70 y 80 y la gente no sabía cómo ir a buscar el reloj. Por supuesto, no puede agarrar y empezar a lesionar cachos del cerebro y ver si se pierden los ritmos. Y ahora lo que se pierde no son los ritmos sino las ratas. Así que no es un buen experimento. Hay que tener una hipótesis para ver qué sacar. La hipótesis la propuso no un cronobiólogo sino un cronofio. Fue Julio Cortález.